buenos días mi gente martires día sí o sí llevándole este vídeo como de costumbre señores variado para que lo disfruten hoy día de nuestra independencia nacional le estamos llevando este recorrido de cómo se ven las calles en este momento de nuestra ciudad capital esperando que les guste este contenido mi gente y que sea de su agrado ya ustedes saben que sigan disfrutando del mismo pero te recuerden dar su like suscribirte al canal y activar la campanita para que youtube le avise el día que yo subo mi contenido ya ustedes saben que sigan disfrutando de este contenido señores seguimos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno mi gente, seguimos por aquí, por la calle Las Damas y nuestro recorrido en este día. Esperando que sea de su agrado señores. Ya ustedes saben, vamos avanzando por acá, por la zona colonial. Adelante, bendiciones. Seguimos por aquí señores, llevándole este contenido. Esta es la calle Las Mercedes. Calle Las Mercedes, ya ustedes saben, que sigan disfrutando señores de este contenido. Ya ustedes saben, no dejen de dar sus likes señores. Y seguimos para adelante. Gracias por ver el video. Señores, seguimos nuestro recorrido por la calle Isabel la Católica. La cual que en estos momentos se encuentran haciendo los preparativos para la gran marcha que se va a realizar en la tarde de hoy señores. Ya ustedes saben, que sigan chiqueando las incidencias de todo lo que está pasando en este recorrido. Ya ustedes saben, adelante. Y ya ustedes saben, que sigan chiqueando las incidencias de todo lo que está pasando en este recorrido. Y ya ustedes saben, que sigan chiqueando las incidencias de todo lo que está pasando en este recorrido. Y ya ustedes saben, que sigan chiqueando las incidencias de todo lo que está pasando en este recorrido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.